¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen, mi nombre es Demetrio Recoder, alias El Tlatuani de las Ventas y en esta ocasión amigos vamos a sacar a prueba de manejo Cavalier, pero va a ser un poco diferente este video porque quiero que vean todo el proceso que llevo a cabo para que me den un demo y que lo podamos manejar síganme amigos, van a estar ustedes en incógnito Chaparrita, préstame las llaves del Cavalier Rojo, porfa Eh, más poquite, ¿no? Bueno, la salida, ¿quién me la da Chaporda? ¿Te prueba? Ajá Espérame Ahí te va ¿Te la llené? Me ha dado otro fiscal Ay, sí, tan tarde está ¿Te la llené? Sí Sí ¿Te la llené? ¿Te la llené? Este... Saluda de arriba, dame ¿Qué? Thank you very much Gracias Ahora aquí ya nos dieron la salida Ya tenemos las llaves Lo único que tenemos que hacer Pues es apuntar los datos del vehículo Para irnos a prueba de manejo Vámonos ¿Te la llené este video? Sí, vamos a ver en el video Bien, ya tenemos la unidad Que como saben, este es el... Tenemos dos Cavalier Demo Uno aquí Otro acá Los dos están a la venta por si están interesados Y los dos son SR Bien Y lo tenemos que sacar por ahí Para los que se preguntaban ¿Y cómo suben los carros a... A la parte superior Del piso de ventas? Pues así lo subimos, amigos Y van a sacar ese carro Está chido que vean cómo sacamos un carro de prueba de manejo Para que se den cuenta que si es un super desmadrillo Sacar el carro Para que lo manejen Así que, señores Valoren a sus asesores, por favor Valoren a su asesor de ventas Porque Se avienta Unas misiones precisas en algunas ocasiones MW 0009 0904 30 209 40 kilómetros Reserva Listo, Poli ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? Ah, nada más lo voy a grabar Ah, ¿qué? No, lo voy a sacar, pero lo voy a grabar No es con cliente De todo modo Lo va a sacar un video Sí Tenemos que mostrar al Poli Que no llevamos nada en la cajuela Y parece ser que ya ¿Está bonito, no? Sí, está bonita la línea ¿Valió la pena, no? ¿Va a vender, no? Exacto ¿Mejoró mucho la anterior? Sí, mejoró mucho Se ve más padre Sí Ahora el Poli, gracias Y por fin salimos, amigos Tiempo récord Siete minutos Para sacar el carro Prueba de manejo Vámonos Pues así es, amigos Bienvenidos ahora sí A este nuevo video De Chevrolet Cavalier RS En prueba de manejo Tenía muchas ganas De volverlo a manejar Obviamente ya lo había manejado Antes de hacer la reseña Que por supuesto Si no han visto la reseña Les dejo aquí la etiqueta Para que puedan ver la reseña Cerca de este vehículo Y pues ya vieron Nos tardamos un rato Si es un show Poder sacar el auto De la agencia Para que lo puedas manejar Tú como cliente Sin embargo Pues salimos En tiempo récord Seis minutos A veces nos demoramos más Esto te lo platico Para que si vas a la agencia Y tu asesor Se tardó un poquito En sacar el auto demo Es para que no creas Que es así en friega Pero bueno Pues ya venimos En este Cavalier RS 2022 Nueva generación Un auto Que por supuesto Es mucho más amplio Que la línea anterior Un auto Que nos trae Nueva Nuevo equipamiento Que muy bien Vale la pena La verdad Yo creo que Es equipamiento Muy bueno Sin embargo Como saben A mi me gusta Ser muy transparente Y quiero darle Los pros y contras Ojo A mi gusto A lo que a mi Me hubiera gustado Y vamos a empezar Desde un punto Muy importante Que La mayoría Me comentaron Que Les hubiera gustado Que ya tuviera Llave de presencia Y que ya fuera Botón de encendido En este caso Yo les doy El punto válido A mi también Me hubiera gustado Que tuviera Llave de encendido Eh perdóneme Botón de encendido Y llave de presencia Sin embargo Pues la marca Decidió no integrar Este funcionamiento En este vehículo Eh algo Que me late mucho Es este servicio Que ya tenemos Que es auto stop O mejor conocido Como stop start En algunas marcas Eso que quiere decir Que bueno Ahorita el carro Está encendido Me voy a callar Un segundo Para que puedan percibir Que el carro Está apagado Eh bueno Está encendido Pero Pues no No se está ocupando Tiene el auto stop Así que Está apagado Ya notaron Como no se escucha El motor Muy bien Yo tengo el pie En el freno Lo único que voy a hacer De soltar el freno Listo Ahí prendió Nuestro carro Nuevamente No fue necesario El llavazo Ni nada por el estilo Este servicio De stop start O auto stop Lo que va a hacer Es reducir El consumo de combustible Cuando Estés por ejemplo En un semáforo Te detienes En un semáforo Y va a dejar De consumir gasolina Eso es increíble Porque bueno En la ciudad de México Pues frecuentemente Encontramos muchísimo tráfico Ahora Ojo Cada cuando se va a activar Este servicio Cada que rebasemos 20 kilómetros Por hora Exclusivamente Hay que estar pendiente De eso Porque si vas En un tráfico Muy 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 denso No es como que el carro Cada que avances Y frenes Se vaya a pagar Solo tenemos que cumplir Con ese requisito Que es superior A 20 kilómetros Por hora Ya que rebasaste Esos 20 kilómetros Por hora Y hace salto total Lo va a hacer Nuevamente Ahora en cuanto Al manejo Que percepción Tenemos de entrada Bueno El manejo La dirección Yo lo noto Que es una dirección Mucho Mucho Mejor que la línea anterior No quiero decir Que es mala La anterior Sin embargo La dirección Es más precisa Es una dirección Asistida Si pero no Sobre asistida Que es algo Que a mi personalmente No me encanta De las direcciones De algunos autos En este caso La dirección De cabalier RS Ya viene Asistida Lo necesario No sobre asistida Se percibe Que es una dirección De cierta manera Como mencionarlo Sin ocupar El término Duro Es una dirección Rígida Si A pesar de ser asistida Pero me refiero A rígida En el sentido De que es una dirección Bastante cómoda Y que te transmite Mucha seguridad Algo más Que me gustó Fue Lo hermético Que son las puertas El cerrado De nuestras puertas En este Chevrolet Cavalier 2022 La verdad Es que es mucho Muy diferente Se escucha Inclusive en el cierre Como si fuese Más hermético Que la línea anterior Algo que me encanta Por supuesto Es que bueno En esta versión RS Vamos a encontrar Esas tonalidades En color rojo En la parte del clúster Que bueno Tenemos un clúster central A color Y bueno Nuestras revoluciones Por minuto Nuestra Nuestro velocímetro Que en este caso Bueno Nos indica Que tenemos Hasta 220 kilómetros Por hora En el volante Vamos a integrar Un limitador De velocidad Esto para que no te multen En los carriles centrales En la Ciudad de México Lo puedes activar Y ya no vas a rebasar Cierta velocidad Que más tenemos Bueno Nuestro control crucero Por supuesto Y un exclusivo Botón Sport Que ojo No tenemos paletas De cambio Sin embargo Si nos va a transmitir Una sensación Diferente De hecho Ahorita vamos En un manejo Un tanto más tradicional Un tanto conservador Voy a hacer Una pequeña aceleración En este momento Recordemos Vámonos A caray Caray Responde bastante Bastante bien Recordemos Tiene 161 caballos Y 170 libras Pie de torque Me sorprendió La respuesta Quiero ser muy Muy franco Con ustedes Me sorprendió La respuesta Puesto que La primer prueba Que yo le hice A este carro Veníamos 5 personas En el vehículo Venía manejando De inicio Yo Una chica Una amiga Que pesara Lo mucho 53 54 kilos Y 3 pesos Pesado En la parte de atrás Entonces La sensación Era buena La respuesta Era buena Pero ahorita Que yo lo manejo Solo La verdad Es que puta El carro Responde bastante Bien Si me gustó Mucho Y bueno La relación De la transmisión El motor Es muy buena Tenemos una transmisión De 6 velocidades Es una transmisión De 6 velocidades Ya no es de 4 Eso es muy bueno Porque para el motor Que tenemos Nos va a ayudar A que tenga menor Desgaste El motor Por supuesto En seguridad Bueno Ya todos sabemos Que Cavalier No es el que Tenga más bolsas De aire En el segmento Tiene únicamente 4 bolsas de aire Conductor Pasajero Y bolsas de aire Laterales Hay algo importante Que hay que considerar Y es la estructura Recordemos que la estructura De los vehículos Es muy importante En este caso Cavalier Bueno Va a tener Puntos de deformación Programada En la parte delantera Y trasera Y asimismo Barras de acero De seguridad En la parte Lateral En caso de un impacto Muy fuerte de lado Bueno Lo que va a buscar Es contener El impacto Ya se No tiene las 6 bolsas de aire Pero la estructura Es muy importante Le quiero dar Un punto válido Obviamente A la marca Ahora La iluminación Claramente aquí No la vamos a notar Mucho Puesto que es de día Cuando lo estoy manejando Pero la iluminación Es LED Ahí si se notó Creo que si se notó Que se encendieron Tenemos encendido Automático De las luces Y incluso Incluso tenemos El ajuste De la altura De nuestras luces En esta zona Que está increíble Despacio Es bastante bueno La marca Decidió integrar Algunos plásticos Más blandos En la parte De los Descansabrazos Laterales En el descansabrazo Central En general Yo considero Que si mejoraron Muchísimo Los materiales Que tenemos Ya en este vehículo Algo que me hubiera Fascinado Que hubiéramos tenido Es que la pantalla Si fuese Con tendencia Hacia el conductor Sin embargo Bueno es una pantalla Que viene recta Completamente En la parte central Y no Pues Le da la información Como más Acercada al conductor Es una pantalla Ahí completamente Recta 8 pulgadas Que tiene Apple CarPlay Me hubiera gustado También que tuviera Apple CarPlay Perdónenme Android Auto Pero no lo agregaron Ahora Tenemos Nuestro poderoso Y muy grande Quemacocos Que Pues no podía ser Diferente Y este quemacocos Ya lo vamos a encontrar También en la versión LT Vamos a darle Otro Otro jaloncito ¿No? ¿Qué les parece? Estamos lejos Del carro De atrás Ah papá Dale Los frenos Vamos a ver Frenó bastante bien Amigos Recordemos Frenos de disco En las cuatro ruedas Tenemos Muy buen sistema De frenado Tenemos distribución Electrónica De frenado Tenemos El ya conocido Por todo mundo Stability track Que es el control De tracción Responde muy bien Vamos a Regresar de este lado Amigos Estoy manejando Con mucha precaución Sé que Les prometí Que ya me iba a comprar Mi soporte Para la GoPro Pero no he podido Disculpenme Las ventas No han estado Como para eso Pásele señorita Muy bien Respondió Respondió bien Respondió padre Me gusta mucho Que Cavalier Tiene muy buena amplitud Algo que me llama La atención Es que En este segmento De autos Actualmente Ya los hacen Muy angostos En este sentido Cavalier Tiene un punto Muy bueno Una ventaja Muy buena Y es que Por ejemplo Yo que soy Una persona Muy alta Tiende a ocupar Un poco más De espacio Si alguien más De mi estatura O de mi complexión Viniera aquí al lado En un auto Normal Vendremos Hombro con hombro Y brazo con brazo En este sentido Es algo que gana Cavalier Tiene muy buen espacio En el ancho En el largo La parte trasera Es un vehículo Muy amplio Que nos va a dar Mucha comodidad Para viajes largos Un punto a favor Es que Cavalier El túnel Pues es un túnel Bajo No es un túnel alto Que en realidad Para un viaje largo A una tercera persona En la parte central Pues le vaya a resultar Algo incómodo Y bueno La marca Donde posiciona Este carro Lo posiciona Yo creo que En las primeras Versiones de Forte En las primeras Versiones de Jetta Y en las primeras Versiones de Mazda Yo difiero un poco Voy a ser transparente Con ustedes Yo difiero un poco Porque Por temas Efectivamente De ausencia De algunos Puntos No entraría Tanto Si ustedes me preguntan Vale la pena El precio Hay que considerar Puntos importantes Punto número uno Actualmente hay escasez De vehículos Por lo que Sabemos que La inflación De todos los precios Y los costos Se fueron al cielo No propiamente Cavalier es el único Que subió Subieron muchísimo Los carros Entonces Pues obviamente Le pegó directamente A nosotros En este vehículo Ese es punto número uno Punto número dos Si incrementa La calidad de materiales En el interior La sensación Del volante Es diferente Los acabados Interiores Son diferentes Obviamente Estamos en la versión Tope de gama Pero Yo creo que No va directamente Enfocado a competencia De estas unidades Que platicamos Yo creo que Es un auto Familiar Que te va a dar De cierta manera Un manejo divertido Es como para Para una persona Que ya tiene Una familia Ya tiene hijos Pero quiere Seguir Divirtiéndose Un poco Y actualmente La persona Que busca Divertirse Un poco Con un vehículo Pues ya Buscan un hatchback Sin embargo Pues es la nostalgia Este carro Es la nostalgia Va a jugar mucho Con la nostalgia De las personas Que necesitan O si o si Un sedán Pero Propiamente No pueden Tener un hatchback Para tener Ese manejo divertido Este carro Se posiciona Justo ahí Tienes una familia No puedes tener Un hatchback Porque necesitas Espacio La opción Si o si Es cabalier Que te vas a llevar Por 459 mil pesos Hablando ya Del precio de lista Como tal Bueno pues te vas a llevar Controles de audio Al volante Control crucero Limitador de velocidad Tu Motor Tres cilindros Por cierto Tres cilindros 1.3 litros Turbo Que te va a dar 161 caballos 170 libras Pie de torque Te va a dar Una pantalla Con conectividad Con Apple CarPlay Te va a dar Pues todavía Acondicionado Un servicio De Stopstar Que bueno Ya encontramos Regularmente En vehículos Más caros Faros en LED Luz diurne En LED Ajuste de altura Para tu luz Asientos calefactables Ah bueno Este es otro punto Amigos La verdad La mayoría De los vehículos Que tiene GM Manejan Asientos calefactables Pero Por nivel Es decir Tu puedes seleccionar Que tan Que tan cachondo Quieres tu asiento En este caso En este vehículo No vas a poder Seleccionar Que tan cachondo Quieres tu asiento Únicamente Vas a poder seleccionar Que quieres Que te calefacte El asiento Es decir Tiene una sola Temperatura Para calefactarlos No tienes opción 1, 2 y 3 Como en otros Como en otros Autos que manejamos No se me hace mal Tampoco se me hace Algo Algo Extraordinario Pero Pues vale la pena Ahora Habría que revisar De gustos La versión LT Que obviamente No he grabado Porque no tenemos Porque hay escasez De vehículos Y porque Planta hizo un lanzamiento De un vehículo Que desafortunadamente Solo tenemos Demos No tenemos más Y no tenemos Todas las versiones Que espero que lleguen En el transcurso del mes En la versión LT Vienen acabados Negro con maple O negro con negro En este caso Vienen Negro con rojo Obviamente Haciendo alusión A lo que es La versión deportiva De cabalier Pero desde la versión De entrada Vienes bien equipado La verdad es que Si tú vas a hacer La compra de cabalier Tienes que analizar A ver Por 50 mil O por 60 mil pesos Vale la pena Subir de un LS A un RS Pues si Son 60 mil pesos Y por 60 mil pesos Cambia mucho Vamos a darle Un último jalón Vamos a frenar Porque ya nos acercamos Super bien Chavos Yo si me lo compraba No estoy seguro Si por 459 mil pesos Habría que revisar Las alternativas Que tenemos Déjame saber En los comentarios Si ya has revisado Alguna alternativa En ese rango De precio Y si tú crees Que este vehículo No te da Lo que te da Alguno de otra marca Déjame saber Que carro es el que tú Comprarías Con estos 460 mil pesos Pero también Dime por qué En este caso Cavalier Es una muy buena opción Es un muy buen competidor Y vale la pena Yo te diría Que si vale la pena Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Obviamente no voy a hacer Unas archi Super recontrapruebas Porque no tengo Una pista pegazo Como la mayoría De los youtubers Super reconocidos Pero si te quería Dar mi opinión Acerca del manejo De este vehículo Dejamos el video Hasta aquí Cuídense mucho amigos Y ya volvimos Ya el policía Nos está Nos está buscando aquí Para ver el kilometraje Espérenme Espérenme Oficial 44 kilómetros Recorridos Gas y lo mismo Gas La reserva Va Ahí no me encargo Toda su credencial Si Ahorita la subo Ya me pidió La credencial Jóvenes Ya valió Y les decía Pues yo creo que Ya es suficiente Información Por cierto No sé si les mencioné De la cámara Que tiene muy buena calidad Tiene los sensores De reversa Que aparecen En el clúster central Se ve bien Nos da toda la información Y pues si Hasta aquí Vamos a dejar El poderoso video De Chevrolet Cavalier RS Síganse suscribiendo amigos Necesito su apoyo En el canal Y pues si alguno De sus amigos Quiere comprar un vehículo No olviden Decirle que yo vendo carros Cuídense amigos Y vamos a ver Cómo metemos El carro a sala Adiós 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 Gracias.